Música Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ceballos y esto es el Arca Tu espacio de conexión espiritual con tu mundo interior Día a día te propongo que juntos recordamos una frase La medites, reflexiones y encuentras quizás allí esa respuesta que hace tiempo estás queriendo encontrar Y que hoy llega a vos a través de este video La frase de hoy es la siguiente No confundas ser diferente con la soberbia Pues esta última es la que te desconecta del mundo que te rodea No confundas ser diferente con la soberbia Pues esta última es la que te desconecta del mundo que te rodea En varias ocasiones hemos dicho que Seguir la norma, lo que te normaliza a nivel social, te adormece La clave está en ser diferente Pero ser diferente es A través de tu proceso de transformación personal Diferenciarte de tu historia personal De ese clan familiar Esa diferencia es la que en vos produce salud La que en vos produce crecer Ahora bien, muchas veces se confunde ser diferente con ser soberbio Y ser soberbio es algo que te pone por sobre el verbo Por sobre la palabra Por sobre la acción Por sobre el mundo que te rodea Y eso te desconecta Puesto que aquel que ve el mundo Desde un escalón más alto Se considera superior a los demás Y en realidad detrás de eso Está escondiendo un miedo A nivel de lo que siente O de lo que piensa O de una historia que lo conecta con alguna circunstancia En lo cual requiere O el ponerse por encima O tratar a los demás Desde una superioridad que los pone a los demás en inferioridad Ahora bien La soberbia en vos se expresa de tres maneras Una de esas maneras es que todo te sea indiferente Cuando vos caes en un lugar en donde todo te da lo mismo Y sos indiferente Es porque te crees más que eso Y al creerte más que eso Estás actuando desde la soberbia La otra es que todo te enoja Cuando todo te enoja Es porque consideras que lo que hacen los demás está mal Y al estar considera que lo que hacen los demás está mal Porque detrás de eso escondes Que el único que lo puede hacer bien Sos vos Otro lugar de soberbia La tercera opción Es la de desconectarte La de alejarte La de creerte que Todo lo que sucede a tu alrededor No es para vos Esa es otra vía en donde la soberbia actúa en vos Son tres caras en donde la soberbia y vos se juntan Y al juntarse te desconectas del mundo que te rodea Ojalá este mensaje te sea de utilidad Ya que es muy importante que aprendas que ser diferente es la clave Ser soberbio es lo que te enferma Soy Cristian Ceballos y esto es Heracca Ojalá te haya gustado este video Y te invito a que lo compartas A que le des un me gusta A que lo hagas circular por las redes sociales Que si aún no lo has hecho Te suscribas a mi canal Y quiero hacerte una invitación muy especial A que todos los viernes a las 29 horas de Argentina 18 horas de México 19 horas de Perú y Colombia Y a la una de la amargada de España Me acompañes en los directos que realizo en mi canal en Youtube Muchas gracias y hasta el próximo encuentro Bienvenido a tu mundo interior